Hoy viajo hacia una localidad del interior que, como en otros casos, tiene la particularidad de estar justo en el límite de dos departamentos, en este caso Paysandú y Tacuarembó. El motivo de este viaje es mostrarles varios atractivos naturales que hay en los alrededores del centro poblado, en la región donde el terreno de la Cuchilla de Aedo ha guardado en secreto varios espacios que hoy comienzan a disfrutarse en forma de paseo. Hoy vuelvo a caminar por cerros y quebradas junto a un guía local. Hoy voy a volver a estar en contacto con esos espacios que tanto disfruto de poder mostrarles, porque representan el valor natural que compone cada rincón del territorio uruguayo. Esta es la localidad de Tambores, lugar en el que viven unas 2.000 personas aproximadamente. Típico pueblo tranquilo del interior, donde algunas fachadas nos recuerdan que los primeros pobladores del lugar se erradicaron aquí hace mucho tiempo. Si bien la mayor parte del casco urbano está del lado de Paysandú, al otro lado de la avenida principal también hay muchos habitantes cuyas casas están en territorio de Tacuarembó. Tambores está ubicado a unos 40 kilómetros de Tacuarembó y a 200 kilómetros de la ciudad de Paysandú, por eso quizás sus pobladores están un poco más identificados con la tierra de Gardel. A propósito de Gardel, otro dato que afianza los lazos es que Tambores está a 10 kilómetros de Valle Edén, lugar donde se creó ya hace mucho tiempo el Museo de Carlos Gardel. Este lugar, como tantos otros, debe su origen y posterior desarrollo a las actividades rurales, en este caso vinculadas a la ganadería. Justo aquí, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, funcionaba lo que se denomina un puerto seco. Un lugar donde se reunían los animales de la región y desde allí se los trasladaba hacia la capital en trenes. Este fue el primer puerto seco del norte de Uruguay. Se dice que fue el primer puerto seco al norte del río Negro, que le cambió la vida al norte del Uruguay porque no era lo mismo llevar tropas a Montevideo por tierra, esperar que baje por donde se pudiera badear el río Negro, que pasarlo en tren. Tambores termina siendo un polo de desarrollo, primero económico y después por lógica cultural. La gente empieza a encargar cosas, Tambores empieza a ser un centro muy importante. Todas las zonas vienen a embarcar acá, a levantar, encargaban sus pedidos por el tren. Y Tambores es un polo de desarrollo económico, social, cultural, empieza a despegar. Fue su época de esplendor, sin dudas. De los primeros años de 1900 en delante, ¿no? Otra particularidad de Tambores es que está a 274 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en uno de los centros poblados más elevados del país. La estación de tren podría ser un atractivo por la importancia que tuvo. Digo podría porque en este caso lamentablemente no se han dado las condiciones como para que sea algo más útil para los vecinos que simplemente un lugar abandonado y bastante vandalizado. El auge de Tambores a comienzos del siglo pasado hizo que el pueblo no solo creciera, sino que además comenzará a recibir gente. Por diferentes motivos, estas personas incluso necesitaban alojarse en Tambores. Por eso una de las construcciones más antiguas de esta localidad fue un importante hotel. Frente a este lugar encontramos la construcción más antigua dentro de donde hoy está el pueblo. Una antigua pulpería que ofrecía todo tipo de productos y servicios. Bastante antes que existiera esta localidad. Se puede decir que es la edificación más antigua de Tambores porque era un puesto de estancia de Romualdo López. Su hija se casa, su hija Felicia se casa con Ramón Fontana y se vienen a vivir al puesto que les da el padre. Posterior a eso se levanta la estación de Afe a fines del 1800, ¿no? 1888-1889. Para eso esta casa ya estaba ahí. Con la llegada del tren, obvio, había necesidades. Había que, algo había que ofrecer, se da la posibilidad de vender. ¿Qué aparece? Lo primero que aparece, la primera pulpería en esa casona. Del porqué del nombre Tambores no hay un dato escrito concreto, más allá de un par de hipótesis vinculadas al sonido que generaban los vagones del tren cuando se iban acercando a la estación. Hay un aporte de un historiador, Carlos Suárez de Lima, quien atribuye el nombre a costumbres y prácticas que realizaban los esclavos en esa zona. Esclavos que eran muy numerosos, dada la importancia de algunos terratenientes que se habían radicado a lo largo del siglo XIX en esta región. A los esclavos en ese momento los movían como quien mueve animal, porque el esclavo no era considerado una persona. Entonces se movían los esclavos desde la gloria, iban caminando hasta Santa Blanca y desde Santa Blanca acá. En lo alto de la cuchilla de Aedo, esos esclavos hacían una ceremonia que pertenecía a la cultura de ellos, reminiscencias. ¿Cómo era la ceremonia? Lo ignoro, pero sí emitían sonidos. Entonces la gente de la zona empezó a ubicar el lugar de donde venía ese sonido como allá donde golpean los tambores, allá donde suenan a tambores, allá en los tambores, que terminó quedando tambores y que creo es la más acertada. Como les comenté, el motivo de mi visita a esta localidad tiene que ver con algunos lugares naturales muy lindos que hay en esta zona, muy cerca del centro poblado, lugares que voy a conocer gracias a un vecino de tambores, Nahuel, que no es un vecino más, es un gran deportista, un ciclista que ha representado a su pueblo a nivel nacional e internacional, participando incluso en la selección uruguaya de ciclismo. Nahuel es quien me va a llevar a algunos de estos lugares donde él ha crecido divirtiéndose con sus hermanos, explorando, investigando y generando un vínculo con la naturaleza que mantuvo para siempre. Esto arrancó desde muy chico con el amor al campo, a la naturaleza que nos inculcaron. Luego con mi hermano empezamos a salir, a caminar por el monte, también a mechar bicicleta. Ahí fue que empecé con el ciclismo, a irme en bici de montaña para campaña, desde bastante chico ya lo hacía. Y luego, bueno, eso de querer conocer lugares nuevos fue lo que nos llevó de la mano. El deporte por un lado con la bicicleta y el turismo por el otro, de conocer lugares lindos, como que se fusionaron. Y bueno, los disfruto a pleno a los dos y, como te digo, uno complementa al otro. Como siempre digo, los espacios naturales más lindos de Uruguay mantienen su estado puro, original, gracias a que han permanecido invisibles para la mayoría. La distancia de las grandes ciudades son el primer filtro natural para preservarlos. Lo otro que contribuye con su cuidado son aspectos humanos, como la responsabilidad de los propietarios de estas tierras y el amor por la naturaleza de jóvenes como Nahuel, quien no solo guía a un visitante hasta este sitio, sino que además da a conocer el valor que tiene cada rincón natural por el que nosotros hoy vamos pasando. El primer lugar que voy a conocer es un espacio que reúne varios aspectos que lo convierten en un sitio especial, una cueva natural de roca escondida entre la vegetación nativa. Una cavidad que por sí misma ya es muy interesante de ver, a lo que le sumamos que justo está en el cauce donde una cañada va descendiendo por el terreno, por lo que en época de lluvia al paisaje hay que sumarle esta hermosa caída por delante de las paredes de la cueva. El agua cayendo le da un marco muy especial a estos lugares, pero ya de por sí las cuevas, estas cavidades naturales, tienen un valor geológico imponente. Geológico y vaya uno a saber qué más, porque son lugares que indudablemente tienen que haber sido aprovechados por las comunidades originarias, sobre todo en un lugar y en un departamento donde los hallazgos de materiales precisamente de las comunidades indígenas son notorios, han sido muchos y muy abundantes. Así que damos por descontado de que no somos los primeros, y no hablo solo personalmente que es obvio que no somos los primeros, me refiero a que contemporáneamente no somos los primeros que llegamos a estos lugares, ya desde hace mucho tiempo seguramente se los aprovechaba porque están dadas las condiciones justamente como para que se pudieran realizar acá todo tipo de actividades, hasta vaya uno a saber si no eran lugares que terminaban siendo sagrados, reunían mucho energía, piedras, cuevas, agua cayendo, y además las elevaciones en los alrededores de este lugar en el departamento de Tacuarembó tienen todos los ingredientes. Este es uno de los tantos lugares que hay en los alrededores de tambores que dependiendo la época del año se pueden disfrutar tanto como cada uno quiera. Desde este hidromasaje natural hasta piscinas de piedra en las que perfectamente podría quedarme a vivir. Pero hay que seguir andando, porque esta es solo una parte de todo lo que hay para ver en esta zona de Uruguay. Bueno, cuando es la época del año correcta también a veces podemos disfrutar de algunos frutos autóctonos, como la pitanga. Muy rico. Para Nahuel es muy importante empezar a compartir con los visitantes las bondades naturales de su lugar. Disfrutar la naturaleza es una de sus pasiones. La otra es el ciclismo, en lo que también ha puesto parte de su vida. Sí, ya hace varios años que estoy con lo del ciclismo. He tenido algunos momentos muy buenos, otros no tanto. Pero es súper lindo. La gente del pueblo te lo reconoce todos los días. Cuando estoy fuera en las carreras, que son muchos días, en otro mundo prácticamente, es súper lindo recibir el apoyo. Recibo un montón de mensajes. Y mira, el año pasado en la Vuelta de Ciclista una etapa era de Paysandú a Tacuarembó. Y cuando pasamos por el empalme de tambores, estaba casi todo el pueblo ahí en la ruta. Fue un momento súper emotivo, súper lindo. Y bueno, son las cosas que te llenan en verdad. Como comenté anteriormente, Tambores está a 10 kilómetros de Valle Edén. Un lugar turístico muy importante para la región. Y es justo a mitad de camino entre Valle Edén y Tambores que está lo que representa uno de los atractivos naturales más populares de esa zona. El Pozo Hondo. Este lugar muy disfrutable. Lo conocí hace varios años gracias a los responsables de la posada Valle Edén. Ahora seguimos recorriendo esta parte del país, ya un poco más adentro en tierra de Tacuarembó. Para llegar a lo que vamos a ver y recorrer, hay que transitar un tramo en vehículo para después emprender el último trayecto a pie. El lugar al que me está llevando Nahuel se lo conoce como el galpón. Confieso que cuando me comentaron por primera vez de su existencia, pensé que se trataba de un galpón de una estancia, lo que evidentemente no representaba un atractivo especial. Lo interesante de este galpón es que es un espacio natural que para quien me está guiando amerita esta larga caminata. Este es el famoso galpón, otra cavidad natural en el terreno. En este espacio habitualmente se refugian animales del establecimiento donde se encuentra. Muchas veces el ganado aprovecha la sombra y la temperatura que siempre es muy agradable. Pero también se han visto ocasionalmente aquí algunos animales silvestres. Pese a ser una cavidad profunda, a diferencia de lo que pensé que podría pasar, no es un buen lugar para murciélagos. Porque en un espacio bastante amplio solo había un ejemplar. Parió la pena el esfuerzo, hay que caminar un poco, pero es de esos lugares donde la naturaleza te hace estos regalos, que bueno, que en el caso de la gente de acá y algunos aventureros como vos ya conocen, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es un lugar que creo que de las cosas más lindas que tienen es que es poco conocido, no viene mucha gente y creo que eso lo hace más especial. Bueno, ya viste que para llegar tuvimos que andar un buen rato en vehículo por caminos bastante feos y después caminar por campo, por piedras, cerros, que bueno, también lo hacen muy hermoso. Y bueno, y llegar acá y encontrarme con esto siempre fue algo increíble. Bueno, después de eso he venido con algunos amigos y siempre les impacta el sitio. Está bueno que no dejas de sorprenderte con lo que es la naturaleza, porque vos te criaste en estos lugares, pero bueno, siempre que podés los estás disfrutando, creo que eso es lo lindo. Sí, totalmente. el salir a recorrer, a conocer lugares nuevos o algunos otros que ya los habíamos conocido pero siempre se descubren nuevas cosas o se los ve desde otra mirada también, desde otro punto de vista que siempre es muy especial volver a lo que ya hemos conocido y encontrar nuevas cosas. Siempre que recorro estas localidades encuentro historias muy lindas. En este caso la de un matrimonio que decidió crear un alojamiento turístico en el pueblo. Algo que surgió como consecuencia de la situación natural que se da en una familia cuando los hijos hacen sus vidas y abandonan el nido. Nosotros hicimos una casa pensando en los hijos entonces le hicimos inmensa un dormitorio para cada uno la comodidad para que ellos siempre como nosotros pensábamos que nuestros hijos no se iban a ir de ahí. Entonces llegó un momento que los hijos estudiaron se casaron y se fueron y quedamos los dos con una casa con una capacidad para 12 personas. Entonces yo digo pero no en esto tengo que hacer algo y todo el mundo decía hace una posada que no hay hotel no hay nada. Entonces lo hicimos a través de nuestro trabajo de nuestro sacrificio me apareció mi hermano un hermano que me dio una mano también y bueno de la noche al día lo hicieron y nosotros no podíamos creer que teníamos algo tan lindo que le dio que empezó se empezó a trabajar enormemente como hasta ahora y dio vida a tambores porque no había hotel no había donde donde la gente quedarse. La llegada de este matrimonio hace 40 años a tambores estuvo vinculada a la profesión de panadero de Simón en aquel entonces un joven panadero que llegó por un mes a dar una mano en la panadería del pueblo y terminó quedándose para toda la vida. Y me surge una propuesta yo trabajaba soy panadero y va y me dice Simón dice mira tengo una propuesta de tambores dice necesitan un panadero agarro yo saco mi licencia y agarro bueno si yo te cuento la gente vino a trabajar un mes porque era una licencia y se enamoraron mío dice no de acá no te dejamos ir y bueno y tuve años con ellos la que es la familia San Cristóbal y después empecé a trabajar por mi cuenta porque fallecieron los patrones viejos ya era gente grande y tambores para mí es un eterno agradecimiento soy de las personas agradecidas y hay que hacerlo en la vida. La posada de Hilda es un lugar que empieza a ser muy conocido en base a la comodidad que ofrece hoy no hay dudas que fue una gran decisión pero en su momento muchos dudaron de la viabilidad de este emprendimiento en una localidad tan pequeña. La gente nos decía una posada en tambores son locos pero qué gratificante es trabajar y como trabajamos en familia con mi señora con Hilda en realidad todo un éxito poder recibir gente de todo el mundo porque hemos recibido gente de muchos muchísimos lados. Sabes que yo no tenía idea lo que cómo cómo hacer funcionar una posada aprendí muchísimo muchísimo porque hace más o menos unos 25 años que voy a trabajar en Punta del Este entonces ahí todo lo que podía cosechar y experiencia armar una cama armar un cisne arriba con toallas todo lo aprendí en Punta del Este entonces yo traje a tambores toda esa experiencia y la gente la gente misma que trabaja conmigo hace experiencia y lo trabaja bien. Recorrer el interior de Uruguay no solo me permite disfrutar de entornos naturales muy lindos de ambientes libres de toda contaminación humana quienes hacen este tipo de recorridos saben bien que pese al cansancio físico que genera recorrer lugares así hay una recompensa mayor que es esa sensación tan placentera que brinda estar en medio de la naturaleza pero también me alegra ver como muchas personas en comunidades apartadas van generando las condiciones como para que otros tengan la oportunidad de disfrutarlas con un alojamiento con un paseo guiado o simplemente con estar dispuestos a compartir su historia con un alojamiento de la naturaleza Gracias por ver el video.